Empresas Públicas de Medellín logró evacuar a cerca de 24 mil personas como medida preventiva ante una eventual avalancha. La evacuación es la más grande que se haya hecho en Colombia y en América Latina ante la alerta de una avalancha del río Cauca que estuvo a punto de arrasar con la presa y con las comunidades de la región. Empresas Públicas de Medellín logró la meta de elevar a 410 metros el muro de contención de la presa. Esta cota nos está mitigando el riesgo de avalancha, el riesgo de que el embalse llegare a superar la presa y derrumbar el muro. Eso es importante porque las comunidades aguas abajo ya no van a estar con este riesgo. Sin embargo, aún existe el riesgo de una creciente que afecta a las comunidades aguas abajo. Por ese motivo, la población debe estar alerta de evacuación hasta que las autoridades nacionales informen de alguna novedad frente al nivel de alerta mediante comunicado oficial. Puerto Valdivia continúa en alerta roja y en evacuación y se mantienen los albergues en Valdivia. Pero Tarasá y Cáceres van a poder regresar a sus hogares y van a quedar en alerta naranja. Esto es que estén muy pendientes, que todos los sistemas de activación de alarmas estén muy pendientes de la información que estemos nosotros emitiendo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.